Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar a cómo reiniciar tu iPhone forzando el reinicio sin tocar la pantalla. Bienvenidos a comohacer.com A veces tu iPhone puede dejar de responder por completo haciendo imposible el poder interactuar con este. Y esto puede suceder por varios motivos, ya sea porque alguna aplicación se encuentra fallando o por alguna carga excesiva en el sistema. Y esto puede llegar a ser frustrante, pero hay un método seguro y sencillo que te va a ayudar a reiniciar tu celular, incluso cuando la pantalla no responde. Así que si estás interesado en restaurar la funcionalidad de tu iPhone en pocos minutos, quédate conmigo que te enseño a cómo hacer. Antes de empezar, debes tener en cuenta que el reinicio de tu iPhone puede variar si tienes un iPhone muy antiguo. Ya que si tienes un iPhone demasiado antiguo de los que tienen el botón de inicio, vas a tener que presionar el botón de inicio y el botón de encendido hasta que aparezca la manzanita. Pero si tienes un iPhone ya más actualizado, como por ejemplo de un iPhone 8 en adelante, vas a realizarlo de la siguiente manera. Vas a presionar el botón de subir volumen, lo sueltas, presionas el botón de bajar volumen, lo vuelves a soltar. Y vamos a dejar presionado el botón de encendido y nos va a aparecer esto que podemos deslizar para apagar, pero ya que no podemos utilizar nuestra pantalla, lo vamos a dejar presionado hasta que aparezca la manzanita. Y una vez ya reiniciado, este problema se va a solucionar. Como vieron amigos, forzar el reinicio de tu iPhone sin tocar la pantalla es una habilidad esencial para mejorar problemas de funcionamiento. Con este método podrás enfrentar cualquier situación en la que tu iPhone se bloquee. Y lo mejor de todo es que no vas a perder ninguno de tus datos. Así que recuerda que este es un procedimiento demasiado seguro y nunca se verá afectada la información que tengas en tu celular. Además es una técnica muy útil que puedes compartir con tus amigos y familiares para que ellos también sepan cómo actuar en caso de que su iPhone deje de responder. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda comentar aquí abajo si este tip te funcionó a ti. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte de los próximos tutoriales.